¿Qué es el total post y el total post? Es decir, el vídeo publicitario que va después del capítulo. Y tenemos un total de 47.166, en un total de 30. De esos, ese es el post que lo tienes que sumar al pre, que son 41.734, con lo cual tenemos 88.800 impactos en personas que pueden ser la misma, o en este caso no, obviamente, pero es decir, que no tiene por qué ser 88.800 personas distintas. Pueden ser, y de hecho esa es la idea, que muchos repitan para fidelizar a la audiencia. Pero luego seguimos sumando, y es que aquí tenemos, por ejemplo, cada uno de los vídeos que se hicieron de promoción de la serie. Donde vemos, por ejemplo, donde veis serie Luisa, serie Miguelín, serie Paco, serie Paci. Estos son cada uno de los promos que se hicieron para promocionar a los personajes y, por extensión, a la serie. Vemos aquí a Luisa, en primer lugar, donde tenemos 198 personas que han visto el pre-roll. Es decir, el vídeo de la publicidad de antes que tienes que ver para empezar a ver el vídeo. Si las comparas con las tomas falsas, por ejemplo, que son 4076, hay una diferencia abismal. O, por ejemplo, con Miguelín tenemos 2489, pues como 10 veces más de 10 veces más, como, bueno, unas 12-13 veces más que el resto. Nunca fui muy bueno con los números, así que el que tenga una calculadora a mano que lo eche, pero estamos hablando de lo que es la publicidad, ¿vale? Luego vemos, y de la publicidad, y de cada uno de los capítulos, perdón, de las promos de los capítulos. Y luego ya los capítulos en sí, del 1 hasta el 30. Llamo la atención en el tema de los nombres. El primer capítulo, que era el capítulo 1, el Día de la Madre, tuvo un total acumulado de 6.000 impactos. Cuando digo un total, tuvo, es decir, que ahora mismo puede ir por 60.000. No le he pedido la información a Eche Pascual. Lo que sí, lo bueno que tiene esto de Internet es que tú tienes las cifras en un momento determinado, en este caso fue a principio de la primera semana de junio, pero de junio del año pasado, y ahora que va a ser cerca de un año después, pues las cifras pueden haberse multiplicado por 10 o por 1.000, dependiendo del efecto viral que haya tenido. Fijaos, porque es curioso, ¿no?, que donde se ve un rápido descenso, con lo cual nos he hecho un poco para atrás, decir, bueno, a ver qué ha pasado en el primer capítulo para que del primero al segundo pasen de 6.000 a 2.000. Algo falla. Pero vemos que se estabiliza. Y luego empieza ya, a partir del capítulo séptimo, se emitía un capítulo de lunes a viernes, con lo cual cada cinco capítulos en una semana, vemos que el capítulo séptimo ya bajó casi un 50%. Estábamos ya en mitad de la segunda semana, ya se había pasado el primer efecto este de, a ver, la novedad. Así que, y vimos que se mantenía. Y de repente nos llegaron órdenes de arriba de decir, necesitamos a una chica que realmente a esto le debidilla. Yo fui de los de, no, 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 porque la creatividad, porque la fidelidad, no sé qué, pero no, si no, no hay otro mes. Y entonces, de repente, llegó la sobrina. Y es curioso porque nos dimos cuenta del impacto que tiene el título de cada cosa. El día que llega, la sobrina. Solamente por eso ya hizo que pasáramos de 1.130 al día anterior a 10.391. O sea, 10 veces más. Pero atención, porque en el capítulo 15 tenemos el día de las bragas. Y ese ya, que ese llegó al récord total con 11.700. Nos dimos cuenta rápidamente de que no estaba tanto en lo que mostrábamos, sino en el título que le dábamos a la pildorita. Como esto ya se habrá cargado, os voy a poner la demo del personaje estrella nuestro, que era Miguelín. Que fue la más votada de todas las demos. La más votada, quiero decir, la que más impacto estuvo. Miguel López Borrego. 20. Recién cumplidos. ¿Familia? Pues yo qué sé. ¿Es usted psicólogo? Pues siempre están encima de mí, no me dejan ni respirar. Miguelín ayúdame a poner la mesa, Miguelín la ropa sucia al lavadero, Miguelín ducha té. Vamos, es que se creen que tienen un criado en vez de un hijo. Además, saben perfectamente que no me gusta que me llamen Miguelín. Lo que necesito es mi espacio, es libertad, es intimidad, autonomía, dinero. Claro que me gustaría trabajar, pasa que ahora pues no. Además, es obligación de los padres mantener a los hijos, mantenerlos, no basta solo con tenerlos. No, no es que no salga de casa, es que salgo poco. No, ahora no tengo novia, pero sí que he tenido. No, no, solo por internet. Tónganme. ¿Hemos terminado? Y voy a dejar cargando un capítulo que os quiero mostrar. Y hasta qué punto os condicionaría un cambio de patrocinador o de patrocinador? O de anunciante, porque veo, por lo menos, hombre, que muchas de las tramas y de los elementos que has ido introduciendo, ¿no?, a lo largo de este tiempo, lógicamente, el mercado es el mercado y el que manda, ¿no?, entre comillas, ¿no?, desde el punto de vista económico para mantenimiento de la serie, hombre, es el patrocinador en este caso. Y si os habíais planteado alguna vez que el hecho de cambiar de patrocinador, que todo pudiera ser, ¿os influiría mucho o poco? No, de hecho, la realidad es que estuvimos, la serie no continuó porque necesitábamos otro patrocinador y, bueno, y no lo encontramos. Porque, digamos que Leche Pascual ya había conseguido su objetivo, que era posicionar sus productos y, pero sí que es, yo creo que hay un equilibrio, ¿no?, y ya lo hablamos antes de otros compañeros, de que sí que es necesario que haya, que haya otras fuentes de financiación. Y lo que nunca deben es condicionar la creatividad hasta tal punto de que… Sí, claro, de cambiarte la esencia, digamos. Efectivamente, la esencia de la obra, pero en este caso creo que lo integramos bastante bien y yo creo que es necesario. Y continuando por el tema de la estadística, me gustaría enseñaros un capítulo, por la especialidad más que nada, no porque sea el mejor, pero fue el capítulo en el que vino a… se llamaba El Día de Gurruchaga porque hizo un cameo Gurruchaga. Nosotros contratamos un gabinete de prensa que, si alguno quiere hacer otra serie web, le diría que no se gaste el dinero porque realmente lo que necesitas aquí en todo esto de Internet es viralidad. Pero la prensa, la verdad es que nos dio algo de vida, pero poco. Y entonces se pusieron en contacto con el gabinete el representante de Gurruchaga porque estaba haciendo una promo del maquinista general, que era un CD que sacó, un álbum nuevo que sacó el año pasado. Y entonces nos pidió si podía hacer algo y, bueno, como lo de Antonio de Chen, pero salvando las distancias. Y la verdad es que se nos ocurrió meterlo en, mira, pues hay una caldera allí, podemos hacer como que él que vaya vestido porque como si fuera el maquinista general, tal, tal. Y la realidad es que cuando llegó él hizo lo que quiso. O sea que… Y lo que sí me gustaría es, para tampoco hacer esto en plan de ahora yo hablo, ahora preguntas, que me interrumpáis en cualquier momento. Tenemos que ir terminando. Sí, además como tenemos que ir terminando y dejamos como golofón el vídeo cuando quiera Internet cargarse. ¡Gracias!